en el municipio de Anorí. Las autoridades buscan en las aguas del río Nechí, donde sospechan que el menor pudo caer tras la destrucción de su vivienda. Las autoridades buscan al menor aguas abajo del río Nechí, a la altura del municipio de Anorí, en donde un deslizamiento de tierra destruyó la vivienda. El padre del menor pudo ser rescatado de los escombros y el lodo que dejó el deslizamiento, pero el menor de dos años no pudo hallarse. Cuerpos de bomberos, la Cruz Roja y Defensa Civil unieron sus esfuerzos para intensificar la búsqueda en la vereda, ubicada en una zona de difícil acceso y a unas tres horas del casco urbano de Anorí, nordeste de Antioquia. Las autoridades de gestión del riesgo llamaron a la comunidad a estar alertas con los cambios climáticos y con las lluvias que ya han provocado situaciones de emergencia en vías y viviendas en varios municipios antioqueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!